¿Sabías que TikTok se ha convertido en una herramienta de marketing digital? Como sabemos, TikTok es una plataforma de videos donde los usuarios pueden interactuar, actuar y divertirse haciendo bailes, parodias y videos, gracias a la cantidad de filtros, canciones y efectos visuales que les permiten crear videos con un acabado casi profesional. Tal como pregona su eslogan Make Your Day, TikTok está diseñada para ser parte del día a día de los usuarios, quienes en unos pocos segundos pueden crear y compartir un video bastante entretenido. Esta aplicación ha revolucionado por completo la forma en que compartimos nuestros videos en redes sociales y actualmente es usada por todo tipo de instituciones, marcas, empresas y personajes públicos gracias a su gran alcance y viralización. Pero, ¿qué tan importante puede ser esta aplicación para mejorar el marketing de tu negocio? Lo primero que debes tener en cuenta es que esta plataforma cuenta con millones de usuarios activos y con más de 1.500 millones de descargas. Además, el engagement o la conexión emocional que generan los videos en esta plataforma es muy superior al de otras similares. El motivo no es otro que el de no tratarse de videos promocionales, sino de una propuesta divertida y musical, acorde con los gustos de los compradores. El que no se inste al espectador a comprar nada provoca, curiosamente, el efecto contrario. Recuerda que hoy en día TikTok cuenta con muchas herramientas que te permiten hacer crecer tu negocio y tiene formatos atractivos y entretenidos ideales para tu marca. Los formatos disponibles son los siguientes. Brand Takeover Brand Takeover es un formato para anuncio que tiene una duración de 3 a 5 segundos. Suele aparecer en pantalla completa cuando el usuario ingresa a la aplicación. Es ideal si deseas que tu marca tenga un gran impacto. Hashtag Challenge A comparación de los otros formatos, los anuncios con Hashtag Challenge permiten que los usuarios interactúen con las publicaciones de la marca. Por eso, es necesario estar al tanto de las tendencias para que se puedan tener contenidos virales y un mayor porcentaje de aceptación y visibilidad. Branded Lenses Aquí puedes usar filtros muy similares a los AR que puedes encontrar en Instagram o Snapchat. Así, los usuarios podrán tener experiencias usando tus filtros y tener más visibilidad y popularidad que tu competencia. También se puede incluir el link de tu página en la biografía, la cual te permite llevar tráfico hacia la página web de tu negocio, donde puedes convertir a los potenciales clientes en clientes reales. Entonces, no cabe duda que TikTok es una gran herramienta para el marketing digital de tu negocio. Pero, ¿por qué se dice que es una inversión a futuro? Bueno, la respuesta es sencilla, porque los millones de seguidores de esta red social son de la generación Z y menores de 25 años. O sea, que dentro de 10 años serán los que tengas mayor poder adquisitivo para poder seguir comprando a una marca comercial que ya conocen, la tuya, convirtiéndose en tu público objetivo. Aún así, tal vez no tengas que esperar tanto, ya que estadísticas recientes demuestran un creciente aumento de adultos que usan la aplicación y dicen estar conectados al menos una vez al día. A decir verdad, aún no se sabe cuál es el futuro de TikTok, pero sin duda es prometedor. Si confías en esta plataforma, tal vez puedas convertirla en la clave de una nueva etapa comercial. Estamos seguros de que con ella te conocerá mucha más gente y conseguirás enamorar y fidelizar a tus usuarios, convirtiéndolos en clientes reales de tu negocio. Ahora, cuéntanos en los comentarios si usarías TikTok como herramienta de marketing para tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!